69 Loco, Sinaloa Psycho, regresa 69 Loco, Sano Mexicano, Rapeando, Mareando, Sonando los balazos, Tienen aceitos, Salido del suelo, Una nueva rona vivirá en tu cerebro, Returbará en tu cena, Será tu placer, Existirá en tu juego y en tus ganas de ser, Eso que no eres, Lo que siempre contienes, Por miedo represaliando, Demuestra lo que sientes, No he llegado ya, Los 69 Loco, Si venimos a romper, Cadena poco a poco, Vale arruinar, Eliminar, Con esta bomba, A punto de estallar, Ponte alerta, Porque andamos cerca, Esta pintura, Te lo demuestra, Yo soy el Loco Loco, Rapeando mis poemas, Y tratando de romper, Con todos los teoremas, Desde mi compa, Le vengo a lebrestar, Con los 69 Loco, Vamos a rapear, Más atrás, Sinaloa, Porque representamos un saludo, Y'all don't fuck up now, You let the double ends on your ground, About a pound these sounds in your clown, Mechanical, Animal, Cannibal, Dirty savages, You could never hang with this, Scientists, Couldn't define the motion of existence, We well listed beyond, All y'all rimming the boots on your boots, You wanna act like a bulletproof, About a caduce, Or rap holocaust on your face dog, Speaking to them sick dogs, You make it too dope, That's why my shit is on point, Got you no black coke, So what you know? Hey you mother fuck up, Oigan bien que les canta, Un 1569 que a un chingo de loco le mata, Soy el rapper, Rappero sinaloense que viene a ser de madre, Y que no pares pa' levantarse, Toda la raza que nos toque nunca de acabarse, En esta cosa que no parara, En esta que es mi costa, Llamada más atrás, Soy aquel que se aventó, La de Sinaloa, Psycho, Junto con mi compa, En esta que es mi costa, Ahora estoy rapeando en español, Para todos aquellos que no creyeron que en México, Había hip hop de chingo, Pues se pelaron la verga, Bajo, Vamos pa' delante, En esta que es mi tierra, La mera mera, Y un saludo a mi comité bandera, Está listo pa' la guerra, Estoy dedicado a todos los raperos, Soy fingente, Y un saludo a mi compa, Y los raperos los dementes, Yo no le golpeo a nadie, Solo me expreso, Como me sale, Pa' que mis desestilos de peluquache, Saquen el visto, Pa' de enviagarse, Los sesenta a nueve, No colman de faltarle, Six siders, Spitting the real deal, Real to real, Filled with walls, Moving street thrills, Build a repertoire with Glock soldiers, Glock holders, Get them on the team and steam, I take over, We bump shoulders with the law, With sick dogs, Moving through screens, Documented it, I put it as raw, Rapping classic, SS Dano, Jurassic, Creating a huge street, Following like drug traffic, The least expected, Brown, Tentenac, Gringo, Yo yo Mike, Yo my tongue, Nafu estela en lingo, Ese, Le dedico esto al que entiende, Latinos, Finos que mando a toda raza corriente, Entiende, Ustedes es un psycho y comprende, Si estas conmigo compa, Pues saca mota y entiende, Mi cadena, Cyclo, 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 Creeper 2, Cyclo, 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 Cy Gracias por ver el video.